¡Hey, saludos! Hoy tenemos día de desempaquetado. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Vamos, 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 vamos. De acuerdo, vamos a ver qué tenemos por aquí. Lo abrimos más fácil. Rápido, rápido, rápido. Y nos encontramos con otros auriculares, esta vez de la casa Philips. Estos no van a ser ni Bluetooth ni inalámbricos. Son por cable, pero me han parecido bastante interesantes. Y vamos a ver un poco las características que tienen. Tienen una impedancia entre 9 y 23 hercios, van a 32 ohmios y tienen un altavoz de 32 milímetros. Tienen una sensibilidad de 103 decibelios y un máximo de 40 milivatios, es decir, unos 4 vatios más o menos. Como veis, son unos auriculares superaurales que prácticamente van a ocupar solo lo que es la parte de la oreja. Pero los veremos cuando me los ponga. Abrimos y vamos a sacar los auriculares. Uy, me he cargado esto un poquitín. Es una bastante bestia. Y aquí tenemos lo que es el auricular y el cable. Vamos a sacarlos. Y aquí tenemos el auricular. Lo primero que noto es que son bastante plásticosos. Las almohadillas parecen que estén bastante acolchadas. Como veis, son superaurales, no llegan a coger todo el oído dentro. Prácticamente simplemente lo van a cubrir. Probaremos luego la comodidad. Esto me imagino que se podrá extender. Son unos auriculares realmente muy, muy, muy económicos. Pero vamos a probar qué tal y si pueden servir. Por cierto, os dejo el link. Aquí vemos que tenemos un símbolo de más. Que realmente parece que es un adorno. No creo que sea para subir el volumen, lo dudo. Y aquí tenemos pues el right. La letra R de right. Y la L de left. Es decir, izquierda. No hubiese estado mal que hubiesen puesto aquí un trozo de almohadilla o de cuero. O algo para que fuese más cómoda la audoscucha. Como veis también se pueden poner así y así. Y me imagino que... No sé si se podrán plegar o no. Vamos a ver si los podemos plegar. No, solo tienen esta posición como podemos ver de momento. Y bueno, pues aquí tenemos el jack de 3,5. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Pues lo mejor es que vayamos y lo escuchemos en el equipo de música. Y así daros una valoración mejor de la calidad de estos auriculares. Como conoceréis algunos, este es mi amplificador. Es un amplificador completamente neutro. Es decir, reproduce tal cual el sonido. Es ideal para asegurarnos de la calidad que nos presentarán los auriculares con una fuente que entrega el sonido tal cual se ha presentado en la grabación. Luego lo modificaremos si acaso con el ecualizador para saber si puede emitir más frecuencias medias, agudas o bajas. Estos son algunos de los títulos que utilizaré para analizarlos. Probaremos el Revolution de Jami Jiljar, que es bastante electrónico. Utilizaremos este de Lenny Kravitz, que es bastante acústico. Pondremos también Mike Oldfield. Y también tendremos este de Vangelis. Por otra parte, vamos a ver el disco del Violator de Depeche Mode. Un disco bastante electrónico. Otro bastante que entre música electrónica y bastante música acústica, como Crysis, de Mike Oldfield. Y un disco completamente acústico, con muy buena calidad de sonido, como el Rumors de Fleetwood Mac. Así poder analizar bastantes estilos de música. Y luego probaré algo más moderno también, por ejemplo, con Spotify o en algún archivo de YouTube. También usaré este Grandes Éxitos de Bruce Springsteen, con canciones más antiguas y más modernas, para saber más o menos la calidad del sonido entre música de épocas más de los 70 a los 90 aproximadamente, que tiene esta recopilación. De acuerdo, pues podemos sacar algunas conclusiones sobre estos auriculares de Philips, los más económicos, y se nota bastante que son muy económicos. Los materiales son plástico, plástico bastante normalito. Los del acolchado parece que sea de goma, pero realmente es plástico. Hubiese estado bien que aquí hubiesen puesto también algo de acolchado por esta zona, pero bueno, realmente para el precio que tienen tampoco es que se les pueda pedir demasiado. Vienen con un cable, que está bastante bien, hace más o menos, o sea, un metro aproximadamente. Y la verdad es que el aislamiento tampoco es que sea una barbaridad. De hecho, los Pioneer que probé anteriormente sí que aislaban bastante más que estos. No entran dentro de lo que es el oído, porque son supraorales, no llega a meterse en el oído, pero bueno, no está mal del todo lo que es el contorno. Eso sí, si vas a escucharlo a muchas horas, posiblemente esto se te llegue a cargar bastante. Por ejemplo, si te los colocas así, pues para mí la verdad es que me quedan bastante cortos, aunque los estires del todo. Como veis, me llega a apretar bastante y me gustaría que fuesen un poco más largos para poderlos acomodar mejor. Para mí, personalmente, esta postura pues me es un poco bastante cómoda, incómoda, quiero decir, perdón. Y noto que me aprieta bastante el cuello. Si los pones así, si los pones así, pues la verdad que un poco menos, pero me gustaría que fuesen un poco más largos. En mi caso, pues prácticamente así me vienen bien. No hace falta estirar mucho lo que es la anilla. Y si no te mueves demasiado, pues no te cae. Pero si haces un poco de brusquedad, pues a lo mejor haciendo el tonto puede que se te caigan. Pero bueno, dentro de lo que cabe, se adapta bastante bien a lo que es el cabezón. Ahora pasamos al tema más importante, que es el tema del sonido. No son Bluetooth ni nada. Olvidaos de transmitirlos vía Bluetooth, vía historias, porque estos son con cable y son para conectarlos a un móvil, a un amplificador, etc. Tema sonido. Vamos a empezar con que son unos auriculares para personas poco o nada exigentes, que busquen algo que suene realmente pasable. Vamos a hablar de frecuencias agudas. Por ejemplo, las frecuencias agudas son un auténtico desastre. Pero desastre, desastre. El sonido es completamente falso, no es real. Los agudos no son reales. Por ejemplo, yo me baso mucho en lo que son el timbre de los metales de, por ejemplo, la batería, el contratiempo, los platos y no son para nada reales. Es un sonido muy similante, como si sonara muy psst, 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 pero no es un sonido a metal puro. Por ejemplo, también pasa en las maderas y en los instrumentos de vientos. Frecuencias medias. Realmente, pues, ¿qué queréis que os diga? Están, pero no destacan por ser ni de buena calidad ni por tener una buena presencia. Temas graves. Pues, parece ser que estos auriculares vayan dirigidos a personas que les guste la música con muchos graves. Pero no graves de buena calidad y bien controlados. Sino unos graves muy explosivos que suenen constantemente y no tengan buena amortiguación. Es un bajo constantemente. Y aunque lo cualices y le bajas las frecuencias, siguen estando ahí. Y, sobre todo, cubren las otras frecuencias, haciendo que el sonido no sea ni nada real ni nada puro. La verdad que es unos auriculares para personas que busquen muchos graves y que no les importe que las otras frecuencias tengan mejor calidad de sonido o no. Por ejemplo, si los comparo con las anteriores que tuve, los Pioneer que tuve hace unos días y que visteis la review y si no la veis ahí arriba, pues, por ejemplo, no. Aquellos, lo que eran los agudos, eran más nítidos, eran más reales. Pese que no eran tampoco los más reales. Eran mucho mejor que estos. La frecuencia media en este puede que, a lo mejor, esté un poco más presente, pero como es tan falsa, pues, realmente no existe. Y, por ejemplo, los antiguos Pioneer que probé anteriormente, tenían mucha presencia de bajo, pero lo tenían más controlado y se articulaba mejor. Cuando realmente sonaba al bajo, es cuando tenía que sonar y no lo hinchaba. Eso sí, también tuve que rebajarle un poco la frecuencia de bajos en algunas canciones para que no destacasen tanto, porque ya se sabe que los auriculares económicos, sobre todo, buscan mucho poder de grave, pero bajan un poco en la calidad de sonido. También los he comparado con estos auriculares Philips, que son los SBC-HL140, que son los auriculares que te puedes encontrar en tiendas por 10 o 5 euros y no son ni supraorales ni nada, son los tradicionales. Y la verdad que esto incluso llega a sonar mejor. Por ejemplo, lo que es el agudo, es más natural, bastante más natural que, por ejemplo, en estos. La frecuencia media no es que sea fabulosa, pero está y la puedes oír. Y si no tiene unos graves más potentes que estos, que no los tiene evidentemente, pues llegas a notarlos y, por ejemplo, si localizas un poco y sumas las frecuencias bajas, llegan incluso a dar golpe y notar sensación de grave. Así que realmente, con unos de 5 euros, como veis, como estos, les quité las esponjas, pues se consigue un sonido incluso mejor que con estos de cerca de 20 euros. Bueno, pues espero que os haya gustado esta comparativa de estos auriculares Philips. Son los... lo dejaré en la descripción porque es un nombre bastante largo. Y si os interesa, bajo, os dejo el link de compra a estos auriculares a Amazon y así estaréis ayudando también al canal. Bueno, pues lo dicho, como siempre, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle me gusta, suscribiros y activad la campanita para que os lleguen las notificaciones sobre cualquier reboot que vayáis a hacer. Y no olvidéis de compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. ¿De acuerdo? Pues un saludo.